vale pues en teoría estamos en directo hola y bienvenidos fans de leviator y estamos aquí en Dark Souls 2 un día más en otro episodio morí 20.000 veces contra el demonio de la fundición pero es que no era por ahí no era por ahí damas y caballeros no habrá 37 horas yo ya no era por ahí damas y caballeros no era por ahí era por otro sitio el demonio de la fundición es un opcional que haremos haremos finalmente tarde o temprano lo mataremos pero no ahora vamos a por otro que me han dicho que es más difícil el demonio de la fundición pero al menos tiene una obera al lado o sea que bueno vale bueno vamos a ir cosplayaos el sangre de draco es mejor en todos los sentidos me sube la defensa un montón vale a ver es abajo hay que seguir bajando de hecho es ahí el bus es ahí pero no se baja por aquí se baja por otro sitio de hecho incluso hay otra cosa ahí arriba que también hay que hacer ahora me tomaré una humanidad y tal porque estoy estoy quemado en serio perdí tanto vale ok a ver pensamos yo bajé por aquí o bajé por aquí creo que bajé mira aquí hay gente calla aquí estaba la aquí estaban los tíos estos sí vale vale perdón 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 no me interesáis vale voy a intentar bajar vale es bajando vale es bajando por aquí mira lo es bajando por aquí vale pero vale lo que voy a hacer es bajar por aquí encender la hoguera y subir porque hay que subir un momento a matar más ídolos de esos como vale la armadura al cabo de la leche hay que matar más ídolos de esos que hay por arriba y tal tú estás muerto uy hola jove con el fuego hop las tardes a ver tengo flechas de sobra tengo solo de fuego no también tengo de oscuridad me voy a quedar sin flechas no tengo tantas uno menos ay dios ah bueno solo había uno bueno si solo hay uno no puedo matar normal pero por ejemplo aquí hay dos y el que más me molesta no eres tú es el otro me das más miedo tú pero no voy a poder darte o si si chop 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 y a ti te voy a matar a espadazos vale si no quieres atacarme uh esto se rompe lo sabía lo sabía venga vale le he cagado le he cagado muerto no sabía que se caía tanto vale perdón culpa mía buf ah le he cagado tendría que haberme curado ahí en vez de haberme tirado como un bellaco bueno no pasa nada ya sabemos más o menos por dónde es y ya puedo usar una humanita humanité egalité y frate humanité egalité eternité venga dame una tengo 39 son unas cuantas hay alguien para invocar aquí si lo hay me voy a por el demonio no nadie nadie aparte de los típicos bueno pues no vamos tú no vas a poner tu señal monseñor vámonos arriba vamos a hacer primero la otra zona la de la que tiene un no esta vestíbulo planta superior vestíbulo la que tiene un hay eso más más estacas de estas y un uno o dos almas de la no las vamos a conseguir todas desde luego que no pero bueno las que podamos para el alma de la fantasma esa es para arriba creo pero para arriba no sé desde dónde desde esa puede ser por ejemplo hurra por fuego hurra por luz qué guay venga a ver si es por aquí qué quieres aquí puede ser sí es aquí el set de movimientos de la espada de Heide todavía me relincha un poco vale esto también vi que si lo empujas se mueve y quema a todos los enemigos que haya lo cual viene bien a gente como esa cataflux te arregla un montón la papeleta me quedamos un montón si apenas he tocado venga si intentamos asustar al tipo este nada explota queda uno aquí bueno queréis en realidad todos vosotros pero esto está súper tocado cállate 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 ahí va bueno puedo intentar engañaros para que paséis por aquí delante Mira, hay un cadáver No suena como que golpea del todo Ahí, 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 quedaos ahí, quedaos ahí Así me gusta Cuchillo alacenante Me ha dejado Tendría que ir a lo mejor a por todos los fragmentos de Titanita que me quedan Podría mirarlo en una guía o algo, es que me da pereza Ir por ahí a todos los sitios que me he dejado Fragmentos de Titanita Bien, hecho bien Solo esto, ah mira, aquí están las barritas que me quedan Cuña de la función, vale Ok, aún así, sí que hay todavía Un sitio más Por ahí, puede ser Llave de la torre, vale Sí, por aquí hay Sí, un sitio más con Con un bicho Un fantasma de estos Mira, ya se le oye Invadido por espíritu oscuro Merodeadores Más de uno, eh Hola A ver si te puede malar a ti antes de que venga tu amigo Porque tienes un amigo, ¿verdad? No menos Gravas de guerrero, loco Tiene que faltar uno Mira, aquí está el ídolo ¿Nadie más? Bueno No, espera, sí, úsalo Chaca A callar Dale tu alma Quédate tu putre alma Justo chupa almas Hola Hola, hay dos Han venido dos Han venido Venga, perdón Hola Perdón Ah, bueno, son más débiles Ah, por haber destruido el ídolo A lo mejor son más débiles Ahora Cuánta gente Sí, son débiles Pero son un porrao Voy a venir Bueno, más débiles en mis narices Oye, tú Escúchame Que son mucha gente, eh Y además meten Laceración Son tres Un poco injusto Pero bueno A ver qué hay arriba Un minotauro Un señor Es que hay que matar a esta gente A ver si puedo Matar a uno Vale Si mato a uno Más o menos Oh, 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 oh Fuera, fuera, fuera Corre, corre, corre Vale, curamos Vale Quedan dos Vale Venga Vale Espíritu oscuro Mediadores Ansía vencidos Cuántas De Humanidad me vais a dar Cero Amorrico Bueno, me han dado Una parte de su equipo Unas grebas Me han dado unas grebas De los caballeros locos De guerreros locos aquí Grebas de una desconocida Tierra extranjera El rey vendría Y recuerda las fuerzas Además hay en su frontera De intelecto Repelir la maldición Quizás la pertenección De sus invitados Si, bueno Que trajo gente De allá De De Ferlamar En plan Si, si Echame una mano Una hoguera Vale Ni un señor en el medio Es una armadura El trono de la fundición Se llama esto Uy, esta no me gusta Examinar Lástima, no ha pasado nada What? ¿Hace falta algo? No puedo coger la super katana Que hay aquí Hay una super katana Muy grande Bueno, no es por aquí No lo aguanto Lágrimas y luces Esperación delante Esto será un boss Pero ahora falta algo Quizás hace falta Que traiga algo Algo que no tengo Bueno, igual Sea como sea No es por aquí Así que vámonos Bueno, al menos Hemos abierto la hoguera Vale Pues entonces Será más arriba Algo debe haber Para Me iba a tirar Quiero que hubiera sobrevivido Pero da igual Algo tiene que haber Más arriba O más abajo O Dios sabrá cómo Que me dé acceso A Bueno, ya tenemos las cuñas O sea que en realidad Podríamos bajar O es subiendo ¿Cómo es? ¿Será por ahí? ¿Esa puerta está cerrada? Que me voy ¿Esto se para aquí? No, no se para aquí Bueno, pero dando la vuelta No, tampoco Bueno, pero Total, me puedo Poner aquí Cuando esto baje Hop Y ahora Ahora Vale Un signo muy grande Me dejas Me dejas Me dejas Ah, mira Ahí hay un Fantasmón Sí No, no, no No me puedes pegar Venga Ahora tú Ahora que ya no estás busteado Hombre, yo creo que me había protegido Pero bueno Este tío da un asco Uf Uf Me pega Ah, me he dejado sin nada Quita Déjame curarme Ostras En serio me sigues hasta aquí Bueno, pero te he echado para atrás Así como Como si no quisieras Ah, hombre Yo tengo mi escudo en alto Pero bueno, si tú lo dices También es verdad que por mucho escudo Eres un señor Muy grande Así que te lo consiento Pero estás muerto Un cofre Aní de vida Llamas Tres Ah, bueno Pero no tengo usado ninguno de vida Vale, da igual Me da un poco más de vida Pero No pasa nada Vale, pues en llamas Estas son celdas así como en El pico de águil El nido de águilas El pico de águilas No, el pico de águilas Es de los dormiti El nido de águilas Fragmenti Diez fragmentos de titanita Un objeto precificado Diez fragmentos de titanita Y espadancha más siete La espadancha Era la primera que usé En todo el juego ¿Vale? No hay nada Manchas de sangre De alguien que se tiraría Vale, pues nos vamos Ah ¿Subo por aquí? A ver qué hay ¿O quizá por aquí? Aquí hay algo Un señor Para empezar Hola Hola He visto al otro, eh No es que no lo haya visto Va primero él Y luego la cabeza ¿What? ¿Mueves el arco Hacia arriba? Eres un brujo ¿Cómo lo haces? Ensegame esa técnica Y en ángulos imposibles Eres un genio Pero mira Mi espada atraviesa metal Mis técnicas son infaribles A no ser Que te alejes Un poquito Fuera Esto no para Si cojo eso me muero Lo aprendí a las malas Esto sería un ataque O sea Por aquí se vendría Para otra cosa ¡Oh! Ah, nada Un montón de nada Ah, no Sí, sí Que hay algo Anillo del simplón A verlo Anillo del simplón Vuelve invisible Al portavoz Al rodar Anillo que representa A flot un simplón Al portavoz Se vuelve invisible Al rodar En este niño Le va a los soldados Del viejo rey de hierro Que se decía que Estaba bendecido Por la protección divina Esta de Anillo Hace una sola cosa Pero un ingenio Por el estar Tremendamente eficaz Te hace invisible El rodar Hombre Tremendamente eficaz Yo no diría Pero eh, mira Lo que hay aquí Tanto como Tremendamente eficaz Vale, pues vamos a Vamos a subir ya Me deja una El trono de la fundición Ahora falta algo Ahora falta Una Un alma O algo De algo Ahora falta algo Ah, todavía no hemos ido A la corona O sea, al rey hundido Para que no O sea, al rey A Bendric Para darle la corona Al rey hundido Que fue el primer DLC Bueno, cuando tengamos Las dos coronas Iré a Eh, vale A ver ¿Por dónde era? Porque yo lo O sea, me lo dijeron Era aquí, ¿no? Sí Llave de la torre Y por aquí se va al boss Maldición What? Te meto maldición ¿Esta es una zona de maldición? Bueno, pues nos vamos a maldecir No hay otra Están Vale, he oído el thank you Vale Exacto Eso iba a decir Que están Busteados Están busteados Por la La pava esa Y está aquí Mírala Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Sí Sí, 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 sí Fuera Ala Si me matáis Me matáis Pero al menos La maldición La he quitado Y ya no estáis Ya no sois poderosos Por la pava esta Ala, ya me da igual Aquí hay mucha gente Tío Aquí se metió un montón Bueno, no pasa nada Ahora lo hacemos Y ahora lo matamos Uno a uno Y ya no están Busteados por la pava esta A no ser que haya más A no ser que haya más Señoritas de estas Convertidas en Que dividió su alma Son los rocruxes La espada Esa en realidad Es la espada de Gryffindor O un colmillo de basilisco Son colmillos de basilisco La armadura del cabello Que se me lo voy a hacer En el pasado Lo vi que hace un grupo Hace mucho tiempo No sé qué De las ruinas Es aquí Mira, ya no están Busteados Hombre, siguen siendo Unos malditos Asquerosos Injustos Pero bueno Ya están busteados Te pregunto Hurra por sin sentido Bueno Me mola Sin sentido delante Aquí otro sin sentido Ah, un cofre Antigua gema De vida radiante Gracias Esto está cerrado ¿Verdad? ¡Uh! Me ha dado En serio Hombre Uy, espérate Que sois un montón No sois tres Pero Tú eres muy fuerte ¡Uy! Vaya hombre Le he dejado uno ¡Eh! Si al cabo Me he metido aquí Bueno, pero Son menos Venga, que sí Lo que tú digas A la afuera ¿Ah, no? Quería hacer un ¡Basta! ¡Ay! La super espada De Heide Muerde el polvo Bueno, el fantasma Estaba aquí ¿He cogido tu alma? Sí Sí, sí que la he cogido Por si acaso ¡Eh! Mira mis almas Veinte mil almas Que son nada Cinco fragmentos Grandes de Titanita Y un corfe Un super corfe Serpiente de fuego Es una Es una Es magia, ¿no? Era una magia Ok ¿Esto se abre? ¡No! ¡Uh! Entonces no es por aquí What the fuck Este también está encerrado No es por aquí Entonces Esto está cerrado Aquí no hay nada No, pues entonces Hay que bajar Entonces hay que Es bajando las Eh, me habían dicho Que era por aquí Serán mentirosos Impostores Ahora no Pues hay que bajar Hay que ir hacia abajo Hacia abajo De alguna forma habrá De hecho creo que antes La hemos visto Así de refilón No, esto es para Es que esto es para bajar Esto es para bajar A donde el demonio Si es para Si, esto es para bajar A donde el demonio O sea No es 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 Este camino Esto es para bajar El demonio Creo Si, míralo Paso de hierro ¡Jope! Ah, no No es este camino Será por ahí O algo Es aquí Es esto que hay Una especie de katana En medio Es una katana Y mira Ahí hay un Ahí hay un espectro De esos ¿Cómo se llamaba? Era un ídolo Del Ídolo del No sé qué Bueno Sabemos que no es Por aquí Lo que intento Es saltar Pero le doy al Control En vez de arsiv A ver Torre de bruma Tiene que haber Un ascensor Hacia abajo Creo que está aquí Este es Es por aquí Es este Y aquí hay un camino ¡Oh! Pero esto no lo hemos cogido ya Este camino ¡Ah! Vale Qué tonto soy Si es por aquí Claro Aquí está esta gente A mí de fuerza Aumenta la fuerza ¿No? Supongo Aumenta la fuerza No, no No veo necesario Aumentar ni la fuerza Ni la destreza Porque Vale Como ves Aquí solo hay un tío Aquí también hay solo un tío Pero es que solo hay un tío Vale Aquí hay dos Aquí es donde me he caído No Yo quiero Al otro Al otro Aquel Quisiera Matar A aquel Chup 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 Vaya por Dios Chup A ti te puedo matar Perfectamente Yo solito Sin ayuda de nadie Darme un lightning No ha venido Hoy supongo Ya porque Es verano Y ya sabrá Y ya Bueno Llevo mucho tiempo Sin grabar Entonces ya se habrá Roto la Tradición O sea la regularidad ¿Hay alguien más aquí? Aquí no hay nadie ¿Qué solo está este tío? Sí Bendito sea el sol Vale Vamos a intentar no caerme Por ningún agujero ¿Quién hay aquí? Nadie Aquí hay dos No me he olvidado Del grande Me he caído Bueno Te puedo matar Uh pues no Oh soy inmune Eh Yo era inmune Mientras hacía esto Me has mentido No me importa Au Ha roto Ha roto el suelo O el techo No sé que ha roto Algo ha roto Han llovido piedras Que convenientemente No me han hecho nada Partisana más 6 Es una partisana No tengo ni idea Espada de guerrero de cenizas Esta la había visto ¿No? Sí Que estaba Que estaba Muy rota ¿No? Tan frágil Como parece Y tal Vale Aquí está el gordo ¿Verdad? Eh Podemos bajar Por aquí Hop Uh Tú me vas a dar Tú me vas a dar Tú desde aquí me das Seguro además He dicho que no 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 pues no me das No existo para ti aquí ¿Verdad? Soy uno con las sombras Hop 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 El último lo doy yo Ah Fuera Piedra de fuego Dragón Ok Pues vámonos ¿Qué? El cable de la cámara De Antonio Ni idea Vale Vale, 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 vale Estás tú allí Vale Vas a venir Todo enfadado Oh no Mejor Vas a tirar flechas No he pensado en eso Quizás No te hacen nada Estoy pensando En motivos Por los cuales No estoy yendo a por ti Y el principal Es este pavo Porque como se levante Me van a hacer un Un doble Tú te vas a levantar ¿Verdad? Tú no estás muerto Bueno Vámonos A ti te está dando vida Alguien Vale, abajo están las Vale, a ti te está Vale, a todos vosotros Te está dando vida Alguien Que es la pava esa Que estará por algún lar Por alguno de estos lares Mi pregunta es ¿Dónde? No me toquéis No me toquéis No me toquéis No me toquéis Son las de abajo ¿Verdad? Es que había abajo del todo Ajá, el boss Ajá, y vosotros Podéis no gritar Que se os oye Bueno No 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 Primero la hoguera Primero la hoguera Primero la hoguera Primero la hoguera Luego tú Sé que hay una hoguera aquí abajo Me lo han dicho Sé que hay una hoguera Me lo han dicho Me vas a engañar Sé que hay una hoguera Voy a ir al boss Sé que hay una hoguera Está al otro lado Jope, macho Ahí está Ah, no, te levantes No duermo Vale, ahora subiremos otra vez A ver ¿Qué era aquello? Tú primero, fuera No hace mucho, eh Para evitar su muerte Yo sigo diciendo que dice thank you Estoy seguro Espera, es que te está busteando este todavía Este se está tapando la cara ¡Ojo! Mira el poder de los scripts ¡Voy! ¡Moda mía! La zomaza que llevas Ya no eres poderoso, eh ¡Ustos! No sé para qué te mato Teniendo en cuenta ¡Au! Fuera, fuera, fuera... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Déjame irme Déjame irme Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Arriba, ya no están busteados Los de arriba Porque había un pasivo al lado que lo he visto Hola, ya no sois poderosos, ¿verdad? Ya no resucitáis eternamente Muere Y por lo visto tampoco tenéis ahora ningún tipo de reflejos Ajá, solo había un objeto ¿Pero será importante? ¿Es lo Matavendrix? No, es un anillo de agarre mágico Vale, voy, 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 voy a usar la La plumita Vale, podría, debería subirme Un nivel Antes de ir abajo y matar a... Todavía me deja las almas De la... De la bruja esta Pero bueno, como ya estamos aquí Sí, hombre Le he pegado un montón de veces Es que este tío hay que esquivarle Jope Te estoy aprendiendo a esquivar, eh Vale, para la boca muere el P, o sea Relajado Uno menos Se ve el boss No, no se ve Todavía queda un fantasma ahí Alma de Nadalia Uy, no te había visto Eso está muy feo, eh Vale, eso está también muy feo No me pegues No me pegues Ah, uno menos El problema es que estos van a resucitar Cuando me... Vaya la hoguera No queda ninguno más Solo hay dos Ah, calla Me toca haber dejado alguna Nadalia Seguro ¿Cuántas son? ¿Cuántas llevo? Nueve ¿Serán diez? Sería muy típico si fueran diez Lo normal sería que fueran diez Ah, ya sé dónde está La zona aquella La zona aquella que era maldición Todo, ostras Para saber dónde está eso ahora Una zona que era solo maldición Es verdad Sería ahí Bueno, voy a ver si puedo pedirle ayuda a alguien Una zona que era... Mira, ahí hay alguien Para pedir ayuda Este es un tío, ¿no? Esto no es un NPC O sí A ver, es amarilla El y corazón de acero Esto es un... Esto es un NPC Venga, Eli A ver cómo te portas Sea quien sea el boss Vamos a ver qué tal Tú No me has ayudado Ni una sola vez, tía Me suena ¿Me suenas? ¿Me suenas? ¿Me suenas? ¿Me suenas? Creo que no me has ayudado Ni una sola vez Porque vas a puños Espera, vamos a pasar a este tío No, no, no Ni se te ocurra, Eli No te quiero ver perder vida, eh Ah, sí me gusta Ven, 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 ven Eli Eli Aquí, ven aquí Vamos Vale Besa Besa la espada Yo creo que es el boss Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Señor más grande Caballo del humo Venga, Eli Tú puedes Me cago en la leche, Eli Qué útil eres Ganberro, es que te pega solo con la pequeña Hasta que llega con la grande No te lo esperas Mira, caballo del humo Oh, la grande la podemos esquivar Au No te cubras ¿Te has visto que espadón, chaval? Oh, no te lo esperabas, eh Oh, oh Oh, oh, oh Arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me he quedado atrapado Vale Se puede hacer No me parece más No me parece De momento A lo mejor tiene una tercera fase Que es que tiene 5, 7, 8, 8, 8, 8 No me parece más poderoso Que el Que el de la fundición Pega todo el rato con la pequeñita Hasta que de pronto Pega con la otra Y si lo tienes bien claro Esquivas Vamos a intentar hacerlo Sin invocar a Ellie Y si no, pues Invocamos y ya está Yo creo que puedo hacerlo, eh Además sale de ahí Bueno, quiero mis almas Lo primero Y no quiero luchar tan Encerrado Pues estoy encerrado Oh, oh, vale Me la he comido Da igual Tu combo Tu combo de momento Básicamente es eso, eh O sea Pegas un par con ¡Hala! Gamberro No De momento tu combo es ese Pegas un par con la pequeñita Y luego Pegas con la gorda ¡Hala! Eso, cuando le golpeas la espada Venga, vale Ahí no la he visto Eli realmente era útil, eh La habíamos quitado bastante Da igual Yo creo que puedo intentar Voy a seguir intentarlo Al menos yo Se puede Todo lo que haces Encontrar tiempo En su Encontrar una fisura Para curarme En su momento Y aprenderme el combo de El combo con la espada De fuego Bueno, fuego Fuego oscuro Sí, eso Aprenderme ese combo No me toques No os puedo coger mis almas Tranquilamente Antes de que aparezca Siempre Vale Ah, hombre A ver Vale Vale Au Te ves que iba el combo entero Me compensa más Intentar girarte A la derecha Pero tío Date un respiro, eh Macho Mira eso Tiene infinita estamina Uh Tiene mucha estamina, eh Si te pilla en bolas Te busca con la grande Tonto no es O sea Te acosa con la pequeña Y si te pilla en bolas Te mete con la grande Lo bueno es que Casi todos sus ataques Terminan con la grande O sea que la grande Tiene que ser un Un aviso para poder Meter Yo mis espadazos O curarme En su defecto Me voy a curar ahora Vale Este lo esquivo Mira, caballero del humo De la grande Tres golpes Ojo La pequeña La pequeña La pequeña Oh, oh, oh Vale, eso ha sido culpa mía No esperaba el último Y mira que sabía Que lo iba a hacer Y este ya Me tiene un poco Donde quiere Ahí he puesto escudo Pero ya me tenía Donde quería Me mola el set Pero va a pesar un montón Mmm Me ha tentado en Barcelona Bueno Una desgracia Pero no puedo hacer nada Ni voy a Hablar de ello Era un autobús Que ha atropellado 20 personas Había visto en Instagram Pero no es eso Cada vez tienes menos vida Y este tío Tiene mis 30.000 almas La cual No se perdonan Vale Pequeña Pequeña La grande Me la comí Pequeña Te la comes Me puede avaricia Tío Me puede decir Un golpe más Aún así Si te das cuenta La mayoría de los Golpes Los paro Dándole vueltas Midiendo la distancia Que tengo con él Este quizá El de los pocos Que El problema Antes Es que con la chica No sabes A quién le está metiendo Ahí estamos Ahí se cubre Ahí no podemos atacarle Si se está cubriendo No podemos atacarle Uff Culpa mía Con la chica Es que cambiaba El focus Constantemente Y no sabes Bien Tampoco le puedo Tener Cerca Del Del borde Vale 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 Uff Venga va Hasta ataque grande Oh Me ha dado No tendría que haberme dado Ese Si ese no me da Me puedo curar Vale Vale Esquivado Oh Tío Ese Ese ataque es horrible El que hace cuando sabe Que estás detrás tuya Detrás suya Ese ataque de barrido Es horrible Me la como Ostras Vale Oh Imbuido Ahora solo vete con esta Vale Pero ahora Vale Ahora tiene armados manos O sea que va a meter mucho más Wuuu Infinito alcance Vale Ha tirado O sea Ha tirado a otra espada Está con la grande Vale ¿Cuál es el problema ahora? Ahora Todos sus ataques Son con la grande O sea que va a haber Que esquivar Va a haber Que esquivar a tope Y ahí Me tendría que haber curado Tengo que ser más precavido Tengo que Priorizar Curarme a Porque no gasto estos O sea Me quedaban 8 O 7 No gasto apenas estos El problema es Que priorizo atacarle A meterle leches O sea Se ha ganado a curarme Bueno Estas 3 te las llevas De gratis Siempre que muevo A la grande Voy a intentar esquivarle En vez de curirle La pequeña da igual Porque Porque es la pequeña Pero la grande Si que puedo Intentar Uff Vale Ahí no la había visto bien Barrido Golpe Oh tío Oh 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 Vale No Barrido Te hace daño Aunque no te Aunque la bloquees Barrido Curamos Oh oh Me la he comido Pequeña 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 Grande Barrido Grande Barrido Pequeña Pequeña Grande Curamos Grande Bloqueada Bueno Esquivada Oh 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 Maza Nada Uh no debería dar a cabo Nada Vale Golpe Golpe Barrido Esquivado No Se viene No Me tiene Me tenía Es mía la sensación De que cada vez Tarda menos Entre ataque y ataque Guau El timing de curarse Es horrible O sea Uff No te da un respiro Deriva oscura Que tal Guardia de la cripta De Agdaen Tengo una hoja cristalina De ataque fuerte A través de los escudos enemigos El problema es este Cada vez Tengo menos vida Y bueno Yo creo que no me lo cargo Este Me está separeciendo un poco Al paladín aquel Al campano Al campano Cuando le pille Cuando le pille Cuando le pille El Vale Esa me la he comido Toma ya Ojo Esta vez Vale Como máximo Ah tío Horrible Iba a decir Como máximo Dos Pero es que Dos Guau Y hace eso Mira eso Lo ha vuelto a cero Cerca 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 Dos aquí En todo caso Después de su combo favorito Que es este Solo una Vale Ojo Hay que recuperar Hay que recuperar Un poco de stamina Me gustaría trasladar El combate Al centro Pero tendría que hacerlo Al principio Tendría que empezar Moviéndome al centro Porque si no Es bastante complicado Ahora Ahora voy a pegar Con la grande Bueno No pasa nada Ha cambiado el lado Pero bueno No pasa nada Sigo girando a mi ritmo Oh Que ha hecho con la otra Oh Hola Bueno Y saca bolas No me sale esas bolas Corega Vale Hay que esquivarle No No se puede No se le puede No se le puede No se puede bloquear Que porque todos En el mundo del Todos en el Reino de fuego No se le guarda la espada Lo acabo de ver O sea en el reino de fuego Tienen ataques Buah tío Lo de las bolas Mira eso Se han girado las bolas Buah Estoy sin vida Estoy sin vida Madre mía Bueno Tenemos controlado El primer La primera fase Nos falta la segunda Lo primero es que no he llegado Suficientemente Suficientes veces A esta fase O sea A la segunda fase Como para Empezar a Barrido Golpe Golpe Barrido Ahí estamos Oh Ese ataque Tío Ese ataque Es mi némesis Golpe Oh Barrido Ese ataque Es mi enemigo Mortal Golpe Golpe Y barrido Golpe Golpe Me he puesto detrás suyo Lo cual está Bastante bien Vale Ha saltado Golpe Nada más Golpe 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 Y barrido Invocación O sea Imbuido Vale Ahora han hecho lo del Ostras tú Cosa más fea Tío Me pega Me pega Me pega Me pega Me pega Tío No puedo No se ve Se ve negro En Twitch ¿Por qué? What? Se ve negro En Twitch What's up? Venga Se ve negro En Twitch ¿En serio? No, no, no Sí que se ve No sé A Twitch Hace cosas muy raras Pero creo que es de mi ordenador No tengo nada de vida El ataque favorito Bueno, tu favorito es el que más espameas Pero ese tío Es ataque El ataque es horrible Es que ahora La cosa está en que Usas Tu espada normal O sea Tu espada Larga Y el ataque con la gorda Lo haces De vez en cuando Como alternativo Luego cambias Todo a principal Y ese arma Que llevas en la mano izquierda Es la peor Obviamente Los creadores del juego Sabían esto Cuando lo hicieron Dijeron Así Tiene que ser así Vale A ver cuando me puedo curar Ese ataque No Aquí ha sido un mal momento Aquí ha sido un mal momento Muy mal momento No Aquí tendría a haber hecho Vale Alejamos un poco Venga ahora Ahí Un golpe No he llegado Da igual Un golpe Pues yo me curo He tardado mucho En curarme Es que revientas De una manera Colega Cuando tienes La La espada La tocha Es que revientas De una manera Voy a invocar A la otra Porque ya me he acostumbrado A tu patrón Cuando tal ¿Sabes que me molaría? Alguien Alguien No Me había parecido Que sí Pero no Este tío Lo había visto arriba Ha vuelto Alguien que O sea Un jugador Que no fuera Eli corazón de acero Tú por ejemplo ¿Por qué no pones tu saponita? Eli no te vayas A por el golem Mira por ese Oh fuck La cago Uh A ver si viene Eli Antes de avanzar Eh Así me gusta Bien hecho Eli Vamos para allá Vale Voy a hacer el problema Ahora Este tío Tiene el focus Fastidiado Vale Ahora le va a atacar A quien le dé la gana Y Eli Se las va a comer Todas Esa ahí Me ha dado a mí Cuando le estaba Apuntando a ella Uff No es que le hace focus A ella Y se la va a cargar Si me hiciera focus A mí Y ella fuera Acompañante Es que mírala Cómo la tiene Tú Hola Cómo la tiene Arrinconada Oh 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 Ahí te he visto Aquí Gamberro Y si te tiro flechas ¿Qué? ¿Puedo guardarlo? Nah Ya Ya Toca Toca ponerse serios Bueno Tiene el focus Tiene el focus roto Es el problema Tío Pero no tengo ni idea Donde está apuntando Eli no es un Combatiente Eli es el tanque Pero mal hecho Él es el tanque putre Es que Tiene mucha vía Todavía Ella es el tanque Pero no es tanque Oh dios No, 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 no No jugué contra eso No me atagues a mí Ostras tú Pero tío Uh, te busco la espalda Uh A ver cómo lo hacemos Eso, eso es imparable Eso es imparable Eso es imparable O sea Pero tío Ese ataque Ese ataque es imparable Vamos a probar sin Eli Bueno, ya lo digo Probé un par de veces Yo solo Ese ataque tío Como O sea Aunque sea magia Puedo salt Puedo Saltarlo Uff Qué nervioso me pone este tío Ajá Bueno Hay que seguir intentándolo Una y otra Y otra vez Podría mejorarme la armadura Pero eso no cambiaría nada Aún así Vamos a hacer una chorrada Que es volver a la última vera Y largarnos aquí Y cambio esas almas Porque Y así me olvido Ya me olvido De coger las almas cada vez Porque ya me estoy poniendo nervioso Son 30 millones Voy a dar esta y ya está Sí, una furgoneta Atropella decenas de personas De la Rambla de Barcelona Bueno ¿Cuánto me cuesta? 40.000 40.000, ¿no? No 28.000 Me voy a subir la destreza Para quitar uno más de daño Súper útil Una de las mejores la armadura Que en teoría debería poder El arco Oye Más nueve Me queda una losa de titanita Ah, sí que tengo Vale, es verdad Tengo seis Me faltan trozos Me faltan almas Y todos los fragmentos A ver Ah, todavía podría Mejorarme bastante El casco ya lo tengo al máximo Bueno, vámonos Da igual Venga Aquí Plante inferior Y el trono de la fundición El trono es la El trono es eso Que no sé lo que es Parece un boss Pero no lo es Si muero un par de veces más Iré a Vendrick A darle a hacer una visita Empezó a las seis, ¿verdad? Sí Llevo una hora Bueno Lo que esperaba Más o menos Voy a coger la Maldita alma Está poniendo nerviosa Nervioso Nervioso Me la dejo aquí Caralla, entonces Tengo diez ¿No? No son diez Almen, Adelia, novia, ceniza Que renunció a su cuerpo Y pagó por la torre de la bruma Con Adelia vino a esta tierra El rey buscaba Y no estaba aquí Desarmado Treciera su propia almen Y se afrega la sequía De viejo rey Este es un fragmento de almen No puses en este estado ¿Cuántas hay? Doce? Sé donde hay una O sea, tengo claro Donde hay una Pero dos No tengo ni idea Una está en la zona Aquella de la Que era La zona aquella Que era Oscuridad O sea Maldición Pero La otra No tengo ni idea Uf Te esquive el ataque Te esquive el ataque Biatch Tu ataque favorito Ahora no Te lo esquive otra vez No, si el problema Empezará cuando te pongas En modo Modo Ascua Te lo esquive otra vez Madre mía Atreves Está roto Se te está encendiendo La espada Te estás poniendo nervioso Se te está encendiendo La espada Espera Quitala ahí Macho No, tío No puedo Con ese ataque Tengo que averiguar Si ese ataque Lo puedo Simplemente esquivar Aunque sea girando Otra vez se ve negro Ah no Pues porque Está intercambiándole O sea Está Le quito vida La primera fase No me es Complicada O sea Me es bastante sencilla El problema Es que llega la segunda Y me mata Instantáneamente No me da para hacerle nada Paso de las almas Paso de ella Porque son 70 O algo así No Mal Llega a hacer otro ataque Y me revienta Oh Su ataque Más o menos El timing lo veo Aún así Es que es eso Te deja tan poco tiempo Para cubrirte Y mucho menos O sea Para curarte En la segunda fase Tan poco tiempo Para cubrirte O sea Para curarte Ya no sé ni lo que digo Y supongo que Tampoco vale lo de Estar dándole vueltas Porque el set Cambia tanto Vale Vamos a recuperar Esta vez Este turno Turno Es un RPG por turno Esto ya Oh Gamberrete Esa cadena Esa cadena Te la has inventado Esta cadena Te la estás inventando Esos ataques Nunca los habías encadenado Gamberrete Te estás inventando ataques Eso no vale Y no cuando hemos luchado Tantas veces Uno se inventa ataques El primer turno O sea La primera vez que luchamos Pero Tío Está en la decimoquinta Ya eh O sea Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está enfadado Venga A ver si podemos ¡Oh! ¡Sí que podemos! ¡Oh! ¡No! No puedo con eso Tío Ese ataque Muerto ¡No! 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 No, 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 no las bolas Las bolas, tío Las bolas del infierno Pero, tío, no puedes esquivar eso ¿Cómo lo esquivas? Son bolas que dan vueltas, mira eso Son bolas que dan vueltas Haz una espiral, haz una espiral Y tienes que estar en un punto de lo que la espiral no le vaya a dar Aún así, si esos son todos sus ataques No lo veo complicado Está el del lado Un este, o sea, vale Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Tengo que intentar quitarle la máxima vida posible Antes de que empiece A A pegar, a pegar duro La música me parece bastante cutre De este combate En plan Me Me parece muy me Me gustó la del dragón, la del dragón era epiquísima A Uy Has hecho tu limpieza Yo se lo llamo Este es el ataque de limpieza Y antes lo he hecho con la espada pequeña El ataque de limpieza es cuando Estabas ahí detrás que dices, hombre, ya acabó el combo grande Pues te voy a meter uno así pequeñito Este es el ataque ¡Uy! Me lo he comido Venga, ahora Ya digo, ahora es que es muy lento Pero es que luego vas a ser rapidísimo E indomable Es que luego no te puedes curar No te deja, no te deja ¡Hombre! Oye ese ataque, tío El ataque de limpieza con la rápida Porque es el que menos me ha hecho ¡Uf! Cuando empiece a embuir me curo, ¿eh? Si no me curó antes ¡Uf! Me lo comí Me da tanta rabia Que tardes tanto en curarte Y se te sea tan imposible Eh... Girar Porque estoy curándome Y digo, guau El timing perfecto Puedo... Me da tiempo a girar Y no, no te da tiempo ¡No! Me lo comí Me lo he comido Como un campeón Y este va embuir ya Este está pensando ya en embuir, ¿eh? Lo tiene ya en la cabeza No Tendría que haber tío antes ¡Uf! Madre mía ¡Ah! La limpieza Se está pensando ya en embuir Lo tiene ya en la cabeza Quiere embuir ya Este quiere embuir Quiere embuir Lo sabe No le culpo Pero quiere embuir Está perdiendo el tiempo Quiere embuir Ahí, mirad Vale, dos golpes Y ahora empieza Ha empezado duro, ¿eh? ¡Uh! Vale ¡Oh! ¡Venga ya, tío! Las bolas son imposibles Son... Eso es inesquivable Eso es inesquivable Las bolas son inesquivables, chaval Inesquivable Cuando haga eso Tengo que correr como un bellaco Y curarme Inesquivables Eso es inesquivable 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 Me quedo en dos manos Porque como voy a empezar pegándole Ahora he pegado cuatro Por los loles Me ha salido bien Te estoy dando el timing, chaval Es cuestión de tiempo No me puedo arraigar tanto Tengo que jugar con lo que sé Con lo que sé Soy más listo que él Él hace el mismo ataque Todo el rato Tengo que jugar con lo que sé Me sé sus ataques Y más o menos Tengo pillado al... A la versión Con espada de fuego El problema de esa versión Es que Un error Es la muerte Empieza Ah, hombre Te estoy esquivando como un campeón, chaval Ah, ahí ha hecho la limpieza A veces añade una limpieza Al final del combo Y eso no me lo veo nunca ¿En serio? ¿Ahora? Madre mía, chaval No te has esperado, eh Ni un minuto Madre mía Qué pesado Uf Ese ataque también es Venga, venga, venga Las bolas Sí Voy a morir, pero bueno ¡Oh! 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 ¡Dame! ¡Oh! Muerto ¡No! Tengo, chaval, te vengo fijao ¡Quítate de la esquina! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Le he sobrevivido un buen rato Lo tengo, lo tengo, lo tengo, no Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, el momento de sus ataques es Cuando pega, cuando pega de normal Lo peor es eso, lo raro es que cuando pega de normal Es cuando más me desconcentra Pues más falta que de normales No, no el, no el de las bolas ni el Ni el, ni el, ni el, ni el barrido O la espada ese tan absurdo Simplemente hace así No, 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 los normales son lo peor ¿Has empezado con un barrido? Vale ¡No! Va Nunca estoy listo para eso, tío Ya, chaval, te tengo, te tengo Te queda nada, te queda nada Ahora te estoy esquivando todo el rato, ¿eh? A ver si puedo Esquivarte todo el rato En vez de bloquearte Vale, a ver la siguiente A ver la siguiente Ahora vamos a hacer esto Perfecto Perfecto Me curo Dos Uf, me la comí Como un champion, además Vale Oh, tío, tu limpieza Qué asco, ¿no? Tengo detrás, ¿eh? No, 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 no Fuera ¡Uh! Lo había hecho genial Y le he cagado No me tengo a curarme Fuera Fuera de lo que conozco Ahora me puedo curar Me refiero a que no quiero curarme Alejándome de él y tal Porque Ahí estoy a su merced Y me hace el ataque que quiera Vale, imbuye Vea, chaval Estoy listo, ¿eh? Venga, a ver ¡Bulás! Me la ha comido Y si te la comes Lo peor es que te queda Te queda Si te la comes Lo peor es que te deja tonto Aún no le he dado ningún golpe Me tengo que curar Si no, me hace insta kill Con cualquier cosa Eso es muy guarro, tío Mientras no tenga la espada al hombro No va a seguir atacando 7 y 20 Lo diría por un grupo Pero están hablando Del atentado Así que no Me dirían Insensible Hipocresía No quiero meterme en esos fregaos ahora Ahora quiero matar a este tío Porque es un pesado Me está costando, ¿eh? Más que los Tenismow ya Creo Aún así Me parece más O sea, me parece mucho más factible Es que yo lo veo y digo Es mucho más factible Que matar al otro, tío Al tonto aquel Es que macho Lo pienso y digo No sé cómo lo voy a hacer Me estoy relajando Ya En la primera fase ya me relajo Y todo Y le doy hasta 4 golpes Pues ya la tengo Súper grilladísima Esta O sea Esta la tengo Súper pillada Hombre, ahí Lo mismo no Pero bueno Ay, vale, vale, vale Ahí te he visto He visto pero tarde Lo que me pone nervioso Es mi vida, tío ¿Cómo va? Bajando Intento, intento Y a la que te das cuenta Ya no tienes nada Uh, me he quedado sin estamina Me he quedado sin estamina Nada, ya da igual Bueno, aún se le puede ganar Al menos pasar de fase Ya digo, es que el estus me sobra Ojalá el problema fuera el estus Pero no lo es Y aquí no he esperado el último golpe Lo admito Y nada, ya estoy muerto Aquí ya me tenía demasiado contra las cuerdas He cometido dos errores Y ya Fuera No tenía ni espada en mano porque no había llegado ni al primero Madre mía Este pavo Este pavo Este pavo Este pavo Este pavo Este pavo Este era el DLC más difícil, ¿no? Eso me habían dicho Más me vale porque macho Estoy cometiendo errores Ya estoy cometiendo muchos errores Venga, ahora he de hacerle una visita a Vendrick Y relajamos un poco Estoy cometiendo muchos errores Vamos a visitar a Vendrick Porque esto ya me está empezando a dar en la chola Y tengo que matar a este tío hoy Porque me voy Me voy Pero yo ir luego al pueblo O sea, no voy a tener tiempo de nada Este pavo Este comete muchos errores, tío Vamos a ver a Vendrick Va Espe se me olvida dónde era ¿Panca? Sí ¿Panca? Se me está atracantando ¿Y si le pego a Vendrick? Así para que me mate Por los loles Déjame lo que algo, ¿sabes? Aunque todavía no sé Qué es lo que hace que... Qué es lo que hace que... Que Vendrick sea... Matable ¡No! He cometido un error ¿Eres malo ahora? ¿Vas a pegarme? Ah, no Me tranquilizas Estaba como parado Hasta que me ha acercado Entonces... Hola Sí No sé Sí, que te engañó la reina, ¿no? Ok No me ha dado nada ¡Ves! ¡Ves aquí, campano! Y lo matas ahí En el pasado Y hace una retrospección Y el futuro no está A ver qué pasa si te pego Total, tengo cero almas ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Uh, mira lo Anda, ahora eres matable Y todo Te quito nada Y menos, tío Ahora sí Tu set de movimientos Parece un poco basura Mueven la espada Un lado para otro Bueno, aunque sea por este tío Algo haremos en el vídeo Me Uff Vale Jope Es que tus piernas son tan Tienen una hitbox tan rara Que parece que no te doy Pero qué es lo que Lo que es lo que he cogido Que hace que Que pueda matarle No sé qué es lo que hace Que ahora pueda matarlo Porque antes lo que pasaba Es que tenía mucha defensa Entonces No le quitabas nada Literalmente Cero Pero no sé Qué es lo que he cogido Que cambies He hecho ¿La corona? A lo mejor Con todas las coronas Le quito un montonazo Y Lo matas enseguida Pero tampoco le quito mucho Aún así parece La vida de un boss normal O sea Lo normal Lo normal Aún así tío Lo peor es la hitbox Lo peor de Vendrick Es la hitbox Madre mía Madre mía tú Las patas Ay Ay va que salta El verdadero enemigo Es la hitbox Vendrick es solo una vez Hace así con la cabeza Como ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Madre mía Venga la mitad Ya casi Un poco más Madre mía ¿Quieres juntar las patas? Que con mi ataque de barrido No te doy Le estás dejando Los tendones Uff Pa Espero Un momento Uff Y me ha cambiado el patrón Pero nada Si sigue haciendo lo mismo No es un boss como tal Eso es un Un cadáver Es que mueve la espada De un lado para otro Aún así Míralo Madre mía O sea Venga va A ver Uff Ahora hacen más ataques ¿Eh? Y saltas más No me fío Me fío de tener el escudo Y matarlo Con un poquito más de tiempo Mira Aquí si hay así Al ser de movimientos Es hasta peor Mira Te queda nada Hasta luego Vendrick Buen amanezo Lo hemos bloqueado Vendrick vencido 90.000 almas Nada Ni un alma ¿Alma de Vendrick? Vendrick no tenía alma O sea 90.000 almas Pero no me ha dado el alma de Vendrick Bueno O sea Podemos ir a Eh mira Darme un light night No es un boss como tal Pero Me te jode Me te jode con 2-3 golpes Hola Has vuelto En forma de chapa Yo pensaba que no vendrías Pues irás justo a tiempo Para verme Fracasar una y otra Y otra Y otra Y otra vez Contra el Contra el caballero De la ceniza Porque Madre mía Macho Uff La de mis niveles Bueno no Mejor Vamos a Vale Da igual Pim 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 Si Destreza al 40 Ya puedo Subirme Algo No sé La vitalidad O algo Así Por los doles Dame una de estas Al menos 2 Solo para Me ha dado Cabrera de la ceniza Ah vale Si Es el del DLC Ya sabes Ese que tal Bueno No puedo Este Pero si puedo Este Y este Podría Pero me da pereza Usar el más Así que vámonos Venga vamos a poner Una vez más Con la chica Y Al lío A ver Cabrera de la ceniza Una hora Pero no he dicho ¿Puede final? No He dicho No 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 Vale Si tienes 4M Te dejo marca No sé qué es No sé qué es Uh Más gente Sí Gente Vaya morridos ¿Qué es 4M? No sé qué es 4M Son 4 millones No tengo 4 millones de almas Como comprenderás Me gustaría jugar contigo Pero no tengo 4 millones de almas Como bien entenderás No tengo 4 millones Si es 4M En plan 4 millones Como comprenderás Ah Lo decías de coña 4 millones en el banco de almas ¿Hay un banco de almas en Dark Souls? Bueno Si tuviera 4 millones Lo sacaría del banco Y me lo usaría Para subirme la fuerza o algo Así que como comprenderás No No puedes ayudarme Hazte otro personaje Y llega hasta aquí Allí en 20 minutos No es tan experto Todo personaje Y llegar al nivel 140 Bueno va Prepárate a reírte En el 3 Podríamos Ya que es por Mad Monkey Venga Cuando vaya a hacer el 3 Te viene Pero será el verano que viene O sea que Telo Venga Atento Al cabrero de la ceniza Atento a mis skills Ah ya digo Este Definitivamente Prefiero mil veces Luchar contra él Sin ayuda Al menos Al menos Sin el NPC El NPC Me parece bastante Horrible A la hora de tal Porque es eso Pierdes el focus Y este ataque No debería haberme dado Lo habría bloqueado Y total Esta tía Tampoco hace nada O sea Si acaso eso Te hace un poco de tanque Pero Es que no sirve No sirve de nada Te lo dejas tuneado De vez en cuando Pero es que no sirve de nada Y a la segunda fase Menos todavía Y llega la fase No sirve de nada Esta tía Venga Venga ya Que falso Ahí debería haberme esquivado No Este ataque no Lo odio Lo odio Lo odio No puedes girar Si giras Estás muerto En todo caso Rodar Pero ese No puedes girar Almas que has adquirido No sé cuántas almas He adquirido Soy bueno Pero llegar Donde estás No me parece Consigir el No disol Que tienes Bueno Ahora voy a intentarlo Sin 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 la ayuda Y sin la ayuda Llego hasta la segunda fase Fácil Pero luego ahí Hay algunos ataques Que tela Llegar a la segunda fase Es fácil O sea El set Lo tengo calado El set de movimientos De este tío Lo tengo caladísimo Si no se mete en la esquina Como está haciendo ahora El set de movimientos De este tío Lo tengo caladísimo Pero es que Lo voy a llegar A la siguiente fase Y es que No me perdona Uf Ahí no me debería haberme dado Ahí recuperamos Recuperamos Vale 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 Oh oh No Mal Error mío Venga pega No me tengas aquí esperando Hombre Vale 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 Un golpe No Uf Nooo Error Error mío No me esperaba ese Vale 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 Va a empezar Va a pasar la segunda fase ya Está ya Al toque caramelo Va a pasar ya En breve pasa Uf Está ya a punto de pasar A la siguiente fase Ahí está Eh no tío Ahí no Ese no Ese ya Se esquiva Segunda fase Dice Margo Lo cual es del 3 Eso para mí es una segunda fase Fase 1 Dos espadas Fase 2 Espada Tocha O sea Cambia todo el set de movimientos No es que simplemente Tenga Fuego Es un nuevo set de movimientos Que me dejes Que ahora me he acostumbrado a Vendry Que ahora lo he hecho mal Llevaba un montón de veces Llegándole hasta el límite de la vida Pero ahí es que no perdona A las 8 lo dejo Por desgracia A las 8 lo dejo Y No me lo voy a cargar A las 8 no me lo cargo Ni dejes Tendré que Hacerlo otro día Y me da mucha rabia Porque lo voy a dejar a medias Durante Mucho tiempo Estoy sin mana Estoy sin mana Sin Lo estoy haciendo De el imbécil Que no te vayas a la esquina Tío Que pesado Madre mía Estoy cometiendo Un montón de errores Tío Antes esta fase Me la hacía De seguido Sin ningún problema Porque ahora le he perdido Un poco el timing Porque me he ido De la sala y tal O sea Le he perdido Un poco el timing Tío No te vayas a la esquina Por favor Pesado Tío Tío ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me tendría que haber curado aquí, eh! ¡Aquí lo he hecho mal! ¡No! ¡Eso es muy injusto! ¡No me parece bien! ¡No! ¡Sí, es verdad, tío! ¡Es tu culpa! ¡Has venido! ¡Y estoy cometiendo un montón de errores! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Has llegado tú! ¡Ay, madre! Aún así, y ya lo digo, este tío me parece más fácil que el... ...que el demonio... ...que el otro tío, el asqueroso, el... ...el demonio de la fundición. Me parece más fácil. Porque este tiene un set y ya. No, estoy... estoy haciendo el imbécil, tío. O sea, ataques que son súper básicos, querido yo. Va a hacer esto. Ya le tengo el timing y todo, pero... ¡Madre mía! Oye, a ver... ...vamos a relajarnos un poco. Tío, por... ...por el amor de Dios. Es que te vas a las esquinas, tío, muerto. Desde el tío no te puedes alejar y curarte. Tienes que curarte a su lado. Lo juro, lo juro. Lo estaba haciendo genial. Lo estaba haciendo genial. Le dejaba siempre al borde. Y ahora... ...ahora fallo todo, tío. O sea, en plan de llegar... ...con nada de vida. No tenía nada de vida. Y lo hacía todo perfecto. Le quitaba todo. Una fase perfecta. Y ahora, de pronto, lo hago todo mal, tío. Darme un like y vete del directo. Me cago en la leche, vete. No te quiero aquí. No te quiero. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero es que eso implica estar hueco, ¿sabes? O sea, eso implica ir de hueco. Bueno, da igual. Supongo que será mejor que el de protección de acero, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuál era? Ah... Limita reducción de pesas y te convirtes en hueco. Vale, no sé, vamos a intentarlo. ¡Uy! ¿Me he hecho daño? Ese frame tarde... Ya, es ese frame, tío. Ah, no sé, a ver, ¿qué más daño? Veo yo... Veo yo retrasado mi propio directo. Veo yo retrasado mi propio directo. Vaya, es que eres un cansino, macho. ¡Hombre! Ven, que hay gente que se ha pasado a este tío. Desnuda nivel 1. Yo soy capaz de hacerlo. Tengo nivel 148. Con estadística. Va a imbuir ya. Lo está pensando. Míralo. ¡Venga, chaval! Vamos a jugar. ¡Ole! Las bolas, tío. No puedes con las bolas. Es que no le quito nada. Tampoco le puedo dar. No me da para darle. Porque me da miedo, me da miedo darle. Vale. Estoy mirando su sed, ¿eh? Me va a dar. ¡Uf! La bola, tío. La bola es imposible. Vale. Le estoy aguantando. Bien. No, sin estamina. ¡Uf! Vale, vale, vale. Un poco de... Recargamos, recargamos, recargamos. Vale. Segundo. Vale. ¡No! Lo sabía. Fíjelo de anillo para que no bastes el fiches para tener más puntos de salud. Bueno, vale. Da igual, me lo quedaré. Es que no le he llegado a la mitad. Es que también depende de él. Porque hace lo de... Hace lo de... Imbuye... Parece que lo del imbuido depende de su... Lo del imbuido parece que depende de una... Parece que depende de sí mismo. O sea, de cuando le dé la gana. No de... Cuánta vida tenga. O sea, más o menos... Es cuando llega a la mitad. Pero puede ser... Pero cuanta más vida le quite, mejor. Porque puede ser antes o después de la mitad. Y si es después... Pues mejor. O sea, más o menos. ¡Uf! Ahí te has coscado, ¿eh? Me estoy haciendo un perfect, ¿eh? No me ha dado ni una. Ahí está. Venga. No. ¡Uf! 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 Esa podría haber esquivado. Ese ataque... El ataque ese de... El ataque este giratorio absurdo debería haberlo... ¡Ah! Reduce la reducción de puntos de salud. Pensad que de cuanto más hueco eres aumenta la defensa. Esto te quita cada... Vale. Te quita muy poquito. Vale. Ya lo entiendo. Te quita... ¿Qué es que te hace? Que te quita menos. Vale. Vale. Bueno. Está bien. Gracias. Gracias. Me quita él un poco más de daño. Porque he quitado el de defensa. Bueno. Pero bueno. Está bien. Se puede jugar con esto. Vale. Vale. Ahí tendría que haber esquivado. No pasa nada. Recargamos un poco. No pasa nada. Quita de la esquina. Ven aquí. Ven aquí. Vente tú para acá. Vale. Muy bien. ¡Uh! Ahí estamos. Me recuerda un poco al movimiento de Wynn. Quítate de la esquina. Es que necesitaría rango, tío. Quiero rango. Porque no puedo estar cerca de él. Nada, tío. Llego a la mitad. Pero es que de la mitad no paso. De la mitad no paso. Pues es que no le quito nada. O sea. No me da. No me da. No me da para pegarle. No me da. No me da. No me da. No le puedo pegar cuando se pone en ese modo, tío. Horrible, tío. Este tío es horrible. No me da. No me da. No me da, no me da. ¡Gracias! 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 Venga, va. Te vamos a hacer bien. Ah, no. No, no. Eso no. ¿Quieres dejar de spamear ese ataque? Mira, he quitado más de la mitad. Venga, ahora. Bolas... Venga, ven hasta acá, ven hasta acá. Ven para acá, ven para acá. ¡No! ¡No, tío! No quiero usar la... No quiero usar la otra espada. No me gusta. ¿Qué ha pasado con el directo? Se ha ido. Eh... Un intento más y ya. O sea, me tengo que ir. No puedo... No he hecho nada en este vídeo. Matar a Vendrick, pero... Me tengo que ir. Me tengo que preparar ya. Tengo que prepararme la maleta y tal. Me voy. Me da rabia, pero... Lo mataré fuera de cámara seguro. Porque... No quiero hacer otro directo matando a este tío. Lamentablemente, para todos los que quisierais verme morir... A este tío lo mataré fuera de cámara. Pues si no... Voy a estar... Todo el directo... Otras tres horas... Y no puedo. No puedo permitirme eso porque tengo que... Tengo que... Maldita sea... Terminar Dark Souls 2 antes de que comience el curso. Que podría ir a... Podría dejarnos DLCs. Podría ir a por... A por el trono. Total, ya puedo, pero... Me dije que los haría y los haré. El problema es... Que si un boss... Se me atasca tanto. Pero bueno. Que no pasa nada, ya está. No. Ahí no. Que no te vayas a la esquina, colega. Que me das toda la pereza. Supongamos que tengo razón y no es fase. Cuando embuilla, báilale para ver si se le va. ¿El embuido? ¿Se le va? ¿Se le pasa? ¿Se le pasa? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que corra de un lado a otro? No puedo correr de un lado a otro. Me mataría. ¿Quieres que le corra de un lado a otro para que se le vaya el embuido? No puedo hacer eso. Me mataría. Es que no quiero dejarlo, tío. Me lo paso bien. Me mola este tío. O sea, me mola luchar contra este tío. Aunque pierda. Pero uff. Me tengo que ir ya. Ahhhh. Macho. Vete a romper las historias a otro, tío. Estoy haciendo el imbecio otra vez. Ya, ya, ya. Yo creo que ya mentalmente yo ya no puedo. No puedo. No puedo. Mentalmente ya no puedo con este tío. No ahora. Tengo que relajarme. Jugar otra cosa. No jugar a nada. Irme nada. Fuera, fuera, fuera. Ya, pero... Sé que puedo hacer el tron y luego DLCs. Pero es que ya digo, digo, me refiero al final. Porque yo empiezo el 4 de abril y ahora me voy. Vuelvo el lunes o algo así. Y vuelvo... Y nada. Venga, va. Lo prometo. La última. De hecho, vamos a ir full vida. Aunque no... Aunque no invoque a nadie. Vamos a ir full vida. La última, eh. Si no ocurre, no ocurre. No hay nadie para invocar, salvo esta. No la voy a invocar, desde luego. O sea, es horrible esta tía. No hace nada. No la voy a invocar. Y ya digo. Me... Me pasa a este tío fuera de cámara. A no ser que lo mate ahora. Divina providencia. Venga, concentración, eh. Eso no debería haberme dado. Eso tampoco, eso tampoco. Me hubiera faltado muy buena dar esta, ¿sabes? Eso sí que me da, porque soy un poco de idiota. Bueno, ya es un poco injusto haciendo esos ataques. Al menos no se va a la esquina. Algo es algo. Eh, no. No, no, no y no. Ya me estoy empezando a enfadar. Con este tío. Vale. Hay que recargar un poco de estamina. Ahí tendría que haberle esquivado. Ahí también tendría que haberle esquivado. Estoy perdiendo ya reflejos y todo. Quítate de la maldita esquina, colega. Qué pesado eres, tío. Quítate de la esquina. Es que eres un pesado, colega. Ahí tendría que haberle esquivado. Ahí también. Es un buye. Y no me he curado. Bueno, fuera. Fuera, fuera, porque ni me he puesto nervioso, no me he curado. Se acabó. Fuera. Ya está. Venga, Dios dicho. Me da rabia, pero bueno, lo mataré fuera de cámara. Ya está. Si puedo. Y si no, pues... Siguiente DLC Pro, ¿sabes? Me da igual. Me da igual. Este tío puede conmigo. ¡Hala! Se acabó. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Mira, no me quita nada. No me ha quitado nada de punto de salud. Apenas. Venga. Adiós.